...colectivos de la ciudad que solamente serán abonados desde hace una semana con la tarjeta SUBE. No sube, con la SUBE. Muy bien dicho. Buen día. Cierra. Fernanda Rubio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Rocío Fonti, buena mañana para ustedes. Bueno, ya una semana. Y la gente parece estar contenta con el nuevo sistema, por lo menos en lo que uno va palpando en la calle, hablando. Ha habido algún que otro reclamo, pero menor, pero para conocer más en detalle cómo fue esta puesta en marcha después de tantos días, tantos meses que llevó para poder poner este sistema en la calle, estamos con Nerina Mengarelli, secretaria de Movilidad. Nerina, buena mañana. Bueno, contanos, ¿cómo fue esta semana ya de solamente tarjeta SUBE en los colectivos? Bueno, buen día, Feni. Buen día para todos. Bueno, la verdad que todo se ha dado de una manera muy planificada. Todo está resultando de acuerdo a lo que lo habíamos visto y planificado en la mesa de trabajo. Ya llevamos más de una semana con la implementación, plena implementación de la tarjeta SUBE en lo que es el sistema de transporte urbano de la ciudad de Rosario. Y bueno, estamos todos muy contentos de que todo se esté dando de una manera normal. Como vos decías, hay algunas cositas que siempre aparecen, pero son menores y se pueden resolver casi instantáneamente. Así que estamos ahora evaluando cómo se está moviendo a la gente. Obviamente tenemos otros actores que tienen que ver con todas las personas que tienen tarifa nacional o el atributo nacional. Así que bueno, estamos viendo las estadísticas, evaluando la serie, digamos, de tiempo de cómo se vienen comportando estas personas. Eso te iba a preguntar. En relación a los atributos que uno tenía en la MOVI, ¿están funcionando todos? En caso de no ser así, alguna persona que tenga algún inconveniente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la persona, vamos a empezar de atrás para adelante, aquella persona que tenga algún tipo de inconveniente puede acercarse a las UGS, que son las unidades de gestión SUBE, que serían como el punto oficial que tiene la Municipalidad de Rosario para dar respuesta a todos los reclamos. Pueden encontrarlo en todos los distritos, acá en la terminal de Omnibus. Y también aclarar que todavía estamos haciendo la campaña de registración, lo vamos a hacer por el momento, durante todo el mes de agosto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los distritos y en la terminal de Omnibus pueden acercarse y aquella persona que sea beneficiaria de algún atributo nacional o local puede venir y hacer el trámite. Bueno, y en referencia a eso, el tipo de los reclamos lo pueden hacer en estos puntos donde yo te mencionaba, en el 0800 SUBE, entrando también a la página argentina barra SUBE, pueden también encontrar otros canales de reclamo que puedan realizarlos. ¿El boleto gratuito funciona bien? ¿Se ha puesto en marcha, bueno, junto con la SUBE, en caso de algún estudiante tener algún inconveniente, directamente con el boleto gratuito o también en estos lugares donde mencionaste? Bueno, todo lo que vos mencionaste del boleto educativo gratuito tiene que ver con la provincia de Santa Fe, por lo tanto ellos tienen dos bujes que son también importantes para hacer este tipo de reclamos, si encuentran algún tipo de inconveniente, que son en la sede de gobernación y también acá en la terminal de Omnibus. ¿Estos detalles, el balance, positivo se puede decir? Todo se dio muy positivo, la verdad que sí, no hemos encontrado alguna dificultad que no se permita hacer una transición plena o 100% verdadera, digamos, de una manera, así que sí, estamos muy contentos por eso. Le voy a preguntar también, Nerina, la numeración de los colectivos se está hablando, surgió en estos días, que serían, bueno, cuestas también en la parte lateral de los colectivos, ¿cuál sería el fin de eso se está trabajando? Bueno, todo lo que tiene que ver con la imagen o el diseño de la unidad tiene un manual de imagen, ¿no? Ese manual de imagen tiene que tener ciertas características que tiene que cumplir la unidad, como puede ser, como vos muy bien decías, la ramalera, que es la frontal, en donde nos indica qué tipo de línea es, y una lateral, que nosotros con la empresa móvil, la tenemos más de 80 unidades que son digitales, que son LED. Lo que ahora nosotros estamos trabajando es en poner una que es imantada. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente sabemos de toda la cuestión tecnológica que está pasando hoy, de que no hay presupuestos, que, bueno, obviamente los valores son muy altos, entonces lo que vamos a hacer es resolverlo de esta manera, que va a estar pegado en el lateral derecho de la unidad, apenas vos subís, ingresás a la izquierda de la persona, digamos. Sé que no hace al servicio, pero preguntarte, porque acaba de pasar un colectivo ploteado que dice MOVI, ¿eso se va a cambiar a sube, se va a pintar otro color o va a seguir estando MOVI? ¿La cuestión estética sería? No, no, ese porque justamente es de la empresa MOVI, Rosario, ese ploteo tiene que ver con la empresa. Tiene que ver con la empresa nuestra, que es la estatal, digamos, de una manera. Muchísimas gracias. No, por favor, Fénica, hasta allí la palabra de Melina Mengaliri, secretaria de Movilidad. Bueno, contándonos este tiempo, poquitos tiempos, estos pocos días que tiene la tarjeta SUBE, realmente un saldo positivo, donde los pocos inconvenientes que se fueron dando van siendo resueltos, porque, bueno, afortunadamente hay lugares específicos donde las personas, los usuarios, se pueden acercar, son atendidos y pueden encontrar la respuesta. Bien, una semana entonces que se cumple esta implementación exclusiva de la tarjeta SUBE. Fénica, te saco un poquito del tema, te veo muy abrigada para la jornada que tenéis. La verdad que sí. ¿No te parece a vos, Fondi? Sí, Dani, que se vino con térmica directamente a trabajar. No, no me vine con térmica. Entonces te pusiste andar arriba. Me cogen, ve, vos es una remera blanca muy bonita que me viste en mi casa. Se vino, no te queda bárbara, tancha bárbara. Pero Fénica, sí, es verdad, está en la calle a pleno rayo del sol, con bufanda y una suerte de abrigo grueso. Y una cantora que tiene peluchito. Sí, bueno, hay viento, chicos, entonces, ¿qué pasa? Tipo cebolla, traje la chalina, después me la saco y abajo, no, abajo ya tenemos una remerita más finita para el mediodía. Y la camina parece abrigada, pero es finita. Es más que nada para echar pinta. Te queda muy linda. Te queda muy linda. Claro, pasa que el peluchito ahí en las mangas confunde un poco, pero se entiende que es una cebolla de dos capas. ¿Será feliz? Nada más. Sí, una pashmina, tampoco era una bufanda demasiado abrigada. Está bien, bueno, así andaremos en esta mañana, entonces, en este caso desde la zona de Cafferata y Santa Fe, en la terminal de Ómnibus Mareno Moreno. Feni, buena mañana para vos. Buena mañana, chicos. Muy bien, de esta manera, entonces, cerramos el primero de los móviles. Vamos a seguir buscando información. De esta manera, entonces, nos metemos en el panorama publicitario, ¿te parece? Recordemos, antes que nada, el aumento de precios que se ha dado, o mejor dicho, en tarifas de los combustibles. Ya, obviamente, es una cuestión acordada del 4% mensual que va a haber acá hasta fin de año, pero, obviamente, ante el sablazo y el salto que pegó el dólar en el día de ayer, hoy en día nos despertamos, por lo menos, por ahora, con la petrolera Shell, con los aumentos. El otro incremento que se ha dado es el de las ferreterías rubro que ya habíamos hablado hace al menos 20 días atrás, cuando hoy indagamos en toda la gama.